¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo, así se dice, estoy mal Bueno, listo, nos vemos mañana Dale papi, dale papi, me cuenta cómo te va Suerte El amor, el amor no se acaba El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con un adiós de testigo Siempre te hace mi mente Primera dame, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dame, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Dime lo silvestre, compadre Tú vas a ser el padrino de boda, este es el peón Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre Dime lo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntar Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste 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 Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace No se hace No se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega y eso es un macho Es una mujer cuando pone los gachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Y si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Y hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play Hay una cosa que me molesta a mí De haber tenido una relación Y a ver Y a ver Está uno Enamorado Encoñado Y que a la hora de la verdad Cuando le pregunten Hay que ir a personas Que si fue novia de uno Digan Uy Yo ese muchacho ni lo conozco Dice uno No me vaya a conocer Si la traga tuya Dice Dice Si alguien pregunta por mí Dile Que tú no sabes de mí Dile Que se acabó ese cariño Lo hermoso y lo lindo Que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga De qué planeta soy yo Habla Que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pitón Y dile a todo el mundo Que no sabes nada Que soy un fanal Que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo Que cuando te amaba Salían de mi boca Besitos de ayer Que si alguna vez Tú sales embarazada Es probo y gracia Del ángel Gabriel Ay, si me niegas Travese Ante que el gallo Cante en la madrugada Ay, si niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si da ¿Quién se niega sin mí? Muy reniega de tanta felicidad No se quiere así mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno Suma dos ¿Cómo vas a negar Que existen Dios? ¿Cómo vas a negar Que te besé Sin tu rostro Mi nombre se te ve? Que te besé Ey Ay mi gente Lloramos, reímos y gozamos Así es la vida Ay hombre Cuando al principio la amé Dijo A ver, por favor Esta es la estrofa que más me gusta Ay cuando al principio la amé Dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor soy novato Que no valga un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio Me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy Repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valga un peso Que soy HP ¡Eh! ¡Te lo dedico! Y si me niegas Atrevese Antes que el gallo Cante la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si nada Quien se niega a sí mismo Y se niega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno suman dos ¿Cómo vas a negar que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar que te beses? Si tu rostro en mi nombre se te ve Que se prenda la musa ¡Eh! Oye hijo, toca bonito Remate un atao que me gusta Ay, 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 ay Ay, ay Muchas gracias Y decirles que no se vayan a tirar a morir Que la que se quiera ir Que se vaya Y la que se quiera que va Que se quiera Pero con respeto Ok Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo Jamás fue la verdad Y yo que me llevé De ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, cómo lo hizo Si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo Si era mía en cada instante Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo Me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarle Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Yo quiero mucho Suena de un ballenato Y no puedo entender si ella lo amaba o si jugaba con su amor Dios no saber, también le di mi corazón, también me enamoré Y hoy todo lo entiendo, Dios como pudo moverse entre tantas mentiras, mil mentiras Él nada de su imagina y la hizo su señora Y ella con el libreto a su antojo escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si era mía cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y no la puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y yo no sé ¿Qué no? Reivindícate, Caño ¿Cómo lo hizo? ¡Hey! ¡Hacala tu silvestri moreños! ¡Hacala tu silvestri moreños! ¡Hacala tu silvestri moreños! ¡Hacala tu silvestri más! ¡Hacala tu silvestri! ¡Hacala tu silvestri más! ¡Hacala tu silvestri más! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias Tengo las manos sudadas Estoy nervioso Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Hacete por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamita? Tienes querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Ay, la, 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 la Y esto se lo dedico Con mucho cariño Para 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 ¿Qué tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te beses No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben al chocolate ¿Qué tal si gorilla no te pinte los labios de sonrisa? Ay, dile que ya sanó mi corazón Y que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Ay, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entregó otra ilusión Si es pa' sufrir de esta manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y hoy le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise tanto recuerdo No me hace más Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Hay que morir de pena Estar soltera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Oh, 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 oh Solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Ay, ya no me duele más Y aunque te logré olvidar Y aunque te quise tanto recuerdo Y aunque te quise tanto recuerdo Me hace mal Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual Si la vida sigue igual Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento Puedo enamorarte No es casualidad que te tenga cerquita Ahí, 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 ahí A poca distancia pa' poder besarte Tócame Sé que nos gustamos No digas que no Siente con tu mano lo que siento Es tan irreal que esta te va a gustar Y espera Que no he sido un santo Y tampoco el peor Si he sido un mujer Ego es por falta de amor Pero eso con tus brazos Se podría cambiar Y yo quiero vivir bailando La vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando La vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos parecidos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Vamos a la práctica No seas timida Quiero conocerte en la intimidad Hagámoslo muy lento despacio Con tu caricia quiero llegar al espacio Soy tu sugar daddy Y tú eres mi mami Por toda la vista sonaremos un safari Ego exótico, erótico Prometo va a ser magnífico Y vámonos de fuga Donde nadie nos vea Y nos vamos por humita Que esa tierra es bonita Yo quiero vivir bailando La vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Yo quiero vivir bailando La vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Oye Silvestre En Valladopar nos tomamos un whisky Pero en Medallos nos tomamos un guaro Yo quiero vivir bailando La vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Yo quiero vivir bailando La vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita Que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente Practicándolo contigo amor Y si tú quieres mamacita Que tengamos varios hijos Para mí es mejor Y para mí es mejor Porque así yo viviría solamente Practicándolo contigo amor Una y otra vez ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias! Hermano felicitaciones Gracias Ha sido una de las mejores decisiones que has tomado Pero sabes algo No todos corremos con la misma suerte ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Y me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Sacaste de la mente ese papel Porque te juro que yo me aburrí de ser tu amigo Yo quiero salir contigo ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Si tú me dejas yo te voy a llevar A un lugar de que nunca podrás Sacarme de tu mente jamás Te juro si me besas te voy a hacer saber Que no vas a poder detener Las ganas que te tengo mujer Ahí está No es más ¡Abo nunca! ¡Sueña! 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 Aquí estoy Para que nunca me olvides Para que nunca me olvides Hey, tú a mí me gustas mucho Me gusta, me provoca, date besos en la boca Me gusta, me fascina, solo tú me emocionas Tan loca, me he sentido de una forma tan loca Tú a mí me gustas mucho Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo loco por ti, por ti ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Es que una cosa es hacerlo inoxidable Y otra, hacerlo inolvidable ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Eso me recuerda al negro Mi negro, calé, morales Na, 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 na Ay, me miras de frente y me dices ¿Por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia ¿Por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber Tienes que saber Porque estoy extraño Tú no eres culpable Lo siento mujer Ay, la quiero y la amo Y nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota En un amanecer Y esa mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Ven, por favor Entienda este hombre Que muere por fe Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerda Es el viejo querer Ay, no me dejes sola En el camino Tengo miedo de seguir Y si tú no estás Ayúdame a escribir Un nuevo libro Que ese libro se llame Aquí murió un amor Y esa mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está No puedo seguirte engañando No puedo mentir Tengo que haré más daño Tienes que saber Porque estoy extraño Tú no eres culpable Lo siento, mujer Y esa mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Lo linda que está Me pintó en tu historia Te hablé con la verdad Por eso acudo a tu memoria Y verás Que no he sido malo Sino que tu llegada Ya estaba ocupado El cielo que es de Dios Nunca lo prometí Sin mayor ilusión Tú me aceptaste así Me alejé por notar Que sentías por mí Un amor que jamás Podría sentir por ti Tal vez me equivoqué Y te pido perdón Sin querer yo causé Que sintieras amor Te incluí en mi vivir Más de lo que es normal Tal vez eso te puso a soñar ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor Que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Hoy esta tristeza Lastima mi vida Porque le cogí un gran cariño A tu vida ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor Que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 Ay, yo no pretendo dejar toda la culpa de tu parte Yo jamás debí aceptar que tú aceptaras ser mi amante Si al final fue tu sufrimiento Y de haberte partido el alma me arrepiento Sin embargo yo sé que jamás te mentí Y con miedo miré lo que iba a venir Me obligaste a un adiós que en tu amor fue fatal Y se hundió tu ilusión en el mar Tal vez me equivoqué y te pido perdón Sin querer yo causé que sintieras amor Te incluí en mi vivir más de lo que es normal Tal vez eso te puso a soñar ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor Que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Hoy esta tristeza lastima mi vida Porque le cogí un gran cariño a tu vida ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Ay, yo me, ay, yo me, ay, yo me Garganta que llora pidiendo perdón Yo quiero saber dónde están Un momento Los investristas Un momento Un momento Que conocen mi carrera desde el 2002 Eso que se sabe en esas canciones viejitas mías Cuando llegué por primera vez aquí a Valledupar Pidiendo posada Y el mismo manager me dijo No te preocupes Quédate ahí en mi casa Yo te doy posada Te doy comida Y comenzamos a trabajarle junto a esto Hoy le doy las gracias a mi querido manager Carlos Blum Por estar 13 años trabajando al lado mío Gracias Carlos Quiero recordar a esa época Con esta canción ¿Esto qué dice? ¿Quién es? Y quién me mandó a pararte bola Y quién me mandó a meterme en tu vida Cuántas veces te dije que no te quería Yo te colgaba, tú llamabas e insistía Ahí y me ilusionaste En poco tiempo me enamoraste Y yo que andaba tan juiciosito Toda la fuerza de tu amor la he recibido Ahora me pagas con el peor de los castigos Y tú te marchaste Poco a poco el tiempo me sabrá decir Si te convenía estar junto a ti No manejo angustias porque estoy feliz Si al final de cuentas nadie pierde aquí Enamoraste de alguien Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No metas tus manos que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo ¡Tocale a Lucas! 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 Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No me estás en tus manos Que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombró Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Muchas gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 yo no creo en las casualidades yo no creo en las casualidades yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar y que las cosas buenas o malas dejan una enseñanza y una historia que contar yo no voy a hablar de mi intimidad pero lo que si les quiero decir es que con esta canción he llorado, he reído, me he desahogado y les puedo decir que sigo invicto el tiempo se ha convertido en mi peor enemigo porque me está quitando las cosas queridas ahí se lleva la juventud de mis años floridos y al fin se va llevando hasta mi propia vida ahí se lleva la juventud de mis años floridos y al fin se va llevando hasta mi propia vida y ya me quito la niñez de mis hijos y hoy no puedo verlo jugando en el patio la juventud de mis años floridos la juventud de mis viejos queridos hoy solo han quedado clamado en retrato también se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era muchacho también se fueron algunos amigos también se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era muchacho para mi mamá mi papá y callito porque el tiempo no hace que déjese de quererlos ¡Ay, mi alma! El mundo se está quedando hasta sin sentimientos se aleja del corazón las pasiones sinceras se mueren todas las flores de la primavera y todo por la imparable carrera del tiempo ahí se mueren todas las flores de la primavera y todo por la imparable carrera del tiempo y ya se perdieron las cartas sentidas de aquellos amores los que un día partieron la inspiración de mi musa querida era un canto alegre hoy es un lamento y la que ha sido el amor de mi vida a veces me mira con resentimiento y la que ha sido el amor de mi vida a veces me mira con resentimiento paro paro El hombre Con el afán de intentar la violencia Se olvida Hasta de Dios y su inmensa ternura Y todas las intenciones de amor y de altura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Y desperdiciamos preciosos momentos Buscando el dinero que un día prometimos Y soportamos con remordimiento La triste nostalgia de los tiempos idos Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Y esta canción se la dedico Aquellas personas Que hoy no tienen a sus padres con ellos A su mejor amigo A su hermano al lado Porque han partido para el cielo Para que se den cuenta Que el dinero no es felicidad Y viven con el mínimo Y son felices Entonces a qué jugamos Por eso es que hay que reírse Por eso es que hay que bailar Por eso es que hay que gritar ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! Y también se fueron algunos amigos También se fueron algunos amigos A ver El tiempo Se ha convertido en Canta conmigo mi silvestrismo Porque Me está quitando las cosas queridas ¡Tuyo! Se lleva Canta conmigo mi silvestrismo Y al fin Te va llevando Hasta mi propia vida Ahí se lleva La juventud A nuestro amigo Y al fin Te va llevando Hasta mi propia vida Y ya me quitó La niñez de mis hijos Y hoy no puedo verlo Jugando en el patio La juventud La juventud De mis viejos queridos Hoy solo han quedado Plasmado en retrato También se fueron Algunos amigos También se fueron Algunos amigos Que andaban conmigo Cuando era muchacho Yo Bueno El que si tiene personalidad Soy yo Y el que esté molestando A mi mujer Le pudo No puedo verlo Dice Dice Hay el que enamoré a mi mujer Yo le enamoro la vez De hecho un piroco a la vez Pa' ver si me falta De que moleste a mi mujer Yo le molesto a la vez De llanto gloria a la vez Y le invito a parrachar Pa' quien te va Pa' quien te va Que lo ajeno se respeta Pa' quien te va Pa' quien te va Que lo ajeno se respeta Hay los ajeno de sueño Y mi rey me dé su reino Cada quien con su mazorca Y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca Y la mía no me la toca Y el que enamoré a mi mujer Yo le enamoro la vez Y la mía no me la toca Y el que enamoré a mi mujer Yo le enamoro la vez ¡Ay! 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 Te amo, hijo, te amo, confiante. ¿Vale, Lucas? ¿Vale, Lucas? ¿Mi papá? ¡Oh, Jano! ¡Dónde están los vivencistas! ¡Ya, hijo! ¡Hijo! ¡No llores! ¡Yo sé que lloramos juntos, papá! ¡Hijo! ¡Pero ya no son los silvestristas! ¡Son los monaquistas! ¡Es el monaquismo! ¡Ya si yo parto de este mundo, quedas tú cantándose a mi silvestrismo! ¡Entonces, mi monaquismo del alma! ¡¿Dónde están los monaquistas?! ¡Ay, botán, botán! ¡Ay, botán, botán! Ay, el que enamore a mi mujer, que chumpiró por él, le mandó gloria a él De muchachos y de vivo, que armó su moñona y se fue Ay, el que presenta a mi mujer, que está buscando un tropez Porque no busca la de él, o se la puede quitar Y el que presenta a mi mujer, que le gusta la de él, debe gustar de la de él, o se la puede quitar Pa' que tepa, pa' que tepa, que los reyes no se arrepentan Ay, lo ajeno es de su dueño, y rey es de su reino Cada quien con su mozorca, y la mía no me la toca Cada quien con su mozorca, y la mía no me la toca Si el que enamore a mi mujer, que chumpiró por él Si el que enamore a mi mujer, que chumpiró por él Ay, pa' ven, si le va a gozar, pa' enseñarlo a respetar Pa' ven, si le va a gozar, pa' enseñarlo a respetar Pa' que tepa, pa' que tepa, que los reyes no se arrepentan Pa' que tepa, pa' que tepa, que los reyes no se arrepentan Si el que enamore a mi mujer, que el cuyo la foco a la de él ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Muchas gracias! Cuéntale a quién está contigo que tú Te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó Que pudiste tirar nuestra historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Ay, cuéntale que jamás junto a mí volverás Que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un Don Juan Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar Que no imagine que sin equivocarte dices mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas estar Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problemas De la que ahora quieres escapar Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar Jamás Jamás No me olvidas que aún me sigues amando Amor, 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 mi alma Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ay, cuéntale quién hoy es tu dueño que ya Sientes tu corazón con un nuevo latir Que no queda en tu piel ni un recuerdo de mí Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si te hiciste al final una vida sin mí Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Ay, que nunca sepa que me has pensado cada noche en silencio Que no he salido de tu vida un momento Que te arrepientes si conmigo quisieras estar Que no se entere que te apasiona cuando sueñas conmigo Que al recordarme me imaginas contigo Viviendo en cada rinconcito de tu intimidad Y que no imagine esta llamada Pues le partirás el alma Mejor que dejemos ya de hablar Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvides que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar jamás Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale mi amor, punte bella que esta noche va a ser especial Dale mi corazón Nicky, loco Silvestre, compadre, como estas? Te quiero decir algo Le voy a pedir la mano a mi mujer En serio? No, 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 tu me estas molestando a mi Yo tambien voy a pedirle matrimonio a mi mujer Tu tambien? En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo Asi se dice, estoy malo Bueno, listo, nos vemos mañana Dale papi, dale papi, me cuenta como te va Suerte El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no hago yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Dime lo silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el peón Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre La industria es Miki, 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 ya Dime lo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntar Dice Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo 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 Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace No se hace No se hace No, no, no Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia Porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda Que la atienda O que salga de ella Y que la venda Si un hombre te la pega Eso es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplentes Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores Y no con golpes Si él no te da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo Pa' uno, pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo Pa' uno, pa' otro es nuevo Así Si él no me da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo Pa' uno, pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que es viejo Pa' uno, pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muertos de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño Yo me atrevo La tira, la tira Lo que es viejo Pa' uno, pa' otro es nuevo Nos fuimos de Doble Play Hay una cosa que me molesta a mí De haber tenido una relación Y a ver, está uno Enamorado Encoñado Y que a la hora de la verdad Cuando le pregunten Hay que ir a personas Que si fue novia de uno Digan Uy Yo ese muchacho Ni lo conozco Dice uno No me vaya a conocer Y la traga tuya Dice Si alguien pregunta por mí Dile Que tú no sabes de mí Dile Que se acabó ese cariño Lo hermoso y lo lindo Que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga De qué planeta soy yo Habla Que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pico Y dile a todo el mundo Que no sabes nada Que soy un fanal Que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo Que cuando te amaba Salían de mi boca Besitos de ayer Que si alguna vez Tú sales embarazada Es probo y gracia Del ángel Gabriel Ay, si me niegas Treveseante que el gaño Cante en la madrugada Ay, si niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si das Quien se niega sin mí Me reniega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno Suma dos Como vas a negar Que existen Dios Como vaya a negar Que te besé Si tu rostro Mi nombre se te ve Ey, 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 ey Ay, mi gente Lloramos, reímos Y gozamos Así es la vida Ay, hombre Cuando al principio la amé Dijo A ver, por favor Esta es la estrofa Que más me gusta Ay, cuando al principio la amé Dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor Soy novato Que no valgo un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio Me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy Repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valgo un peso Que soy HP Y si me niegas Tres veces antes que el gallo Cante la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si nada Quién se niega a sí mismo Y se niega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno suman dos Cómo vas a negar que existe un Dios Cómo vas a negar que te besé Si tu rostro en mi nombre se te ve Que se prenda la musa ¡Que se prenda la musa! ¡Que se prenda la musa! Oye hijo ¡Toca bonito! ¡R lemonade una rosa que me gusta Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Muchas gracias! 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 Y hoy todo lo entiendo Dios como pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Que nada de su imagina y la hizo su señora Y ella con el libreto a su antojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si era mía cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y no la puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y yo no sé ¡Genio! ¡Reivindícate, caño! ¡Hey! ¡Vacale a tu silvestri, mudeño! 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 Tengo ganas de cantar Como lo hizo 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 ¡Gracias!